hola chicos soy su amigo marques p y en esta ocasión les traigo un vídeo nuevo el cual se trata de cómo rutear cualquier teléfono con cpu mediatek así que comencemos bueno lo primero que vamos a hacer es para las personas que no conocen qué tipo de cpu tiene tu teléfono instalamos esta aplicación aida 64 vamos a la segunda opción que dice cpu y aquí en la primera línea que dice modelo veremos que dice mediatek mt6750 es un procesador mediatek ya sabiendo esto vamos a descargar estas dos aplicaciones que dejaré en la descripción de este vídeo lo vamos a instalar yo ya no le instarlo porque ya la tengo instalada aquí ya cuando tenga instalada les aparecerán las dos aplicaciones primero vamos a abrir la que dice mediatek el root mediatek easy root como que pueden ver aquí nos dan algunas explicaciones que dice que es un root temporal que sólo funciona en dispositivos mediatek de 32 y 64 bits y que nunca actualicemos el magisk ya que puede dañar nuestro bootloader y de causar el brick damos clic en el botoncito activar root temporal y procedemos a abrir el magisk estas dos aplicaciones trabajan en conjunto así que deben instalarlas las dos aquí nos dice que quiere actualizar le damos a que no gracias porque ya sabemos que nos puede briquear el teléfono aquí en esta pestaña nos muestra los permisos root que hemos dado para ello yo he instalado la aplicación que aquí la tengo que se llama root check hay muchas en la play store yo me instalado esta y vamos a abrirla por primera vez nos sale así le doy a check y aquí nos debe saltar la ventanita de permitir root ya hecho esto nos dice que está el teléfono ruteado y es un lgk 10 2017 con android 8.1 como pueden ver está ruteado este tutorial lo hago es nuevo ya que muchos vídeos son antiguos que tienen la apk del el king root que ese ese programa ruteaba teléfonos de conversiones 5.1 para abajo ya en las nuevas versiones de android ya no vale el king root ni el i root muchas muchas apk de esas de root ya no sirven gracias a esta que es el único método que me ha valido y les comparto a ustedes ya que es el único método root que si funciona en dispositivos media tech ya que muchos teléfonos son media tech y el desarrollo está muy pero muy alto en estos teléfonos así que también otro consejo es que esta esta aplicación la tengan siempre abierta en segundo plano y que cuando reinicien el teléfono otra vez la vuelvan a activar ya que cada vez que apagan el teléfono o reinicien se va el root y tendrán que activarlo para seguir usando con esta este root ya podrán usar aplicaciones como las de juan hackear wifi verlas wifi guardados pasar aplicaciones a la micro sd con foldermont o el app 2 sd y modificar el kernel tuner con o sea parámetros del del procesador con el kernel tuner y muchas cosas más gracias al root eso ya depende de ustedes para qué uso le quieren dar bueno eso fue todo espero que dejen en comentarios el modelo de su teléfono ya que eso ayudará a nuevas personas que ven este vídeo y eso fue todo dejen en comentarios y su buen like adiós